Mis líneas de investigación han sido dos, migraciones, hogares y género, en primer lugar, y en segundo lugar, salud reproductiva, con énfasis en género y sexualidad. Antes de hablar de estas líneas de investigación, creo pertinente señalar que mi formación de posgrado tiene que ver con la teoría crítica, con el pensamiento latinoamericano, entendido como visiones críticas de las ciencias sociales y como pensamiento comprometido y emancipador. En especial, en mis estudios de doctorado en ciencias sociales, con especialidad en población, en lo que era entonces el SEDU, hoy SEDUA, menciono la influencia de Susana Lerner, fundadora de ese programa, y de Brígida García, quien sostuvo en el tiempo esa línea de pensamiento crítico hasta el año 2020. Desde esa visión, los procesos demográficos no los entendí como fenómenos puros, sino como dinámicas enmarcadas en los procesos sociales, en las construcciones sociales, en contextos específicos y en historias particulares. En especial, me interesó entender cómo las desigualdades socioeconómicas de clase social y las de género moldeaban los comportamientos demográficos. En los estudios sobre migración, me interesó entender su papel en la persistencia del campesinado en el centro de México, y mi contribución consistió en resaltar la importancia de la estructura y composición de los hogares como facilitadores de las posibilidades de migrar para poder trabajar. Mi segunda línea de investigación, que es sobre salud reproductiva, género y sexualidad, fue desarrollada gracias a la formación de un programa interdisciplinario en el cual colaboramos investigadores de tres centros del colegio, que fueron el CEDUA, el CES y el entonces PIEM, hoy Centro de Estudios de Género. Me centré en el estudio de las sexualidades y su construcción social diferenciada para hombres y mujeres. Me permitió estudiar los comportamientos demográficos y la categoría de género, cómo influyen esos comportamientos, entendiendo el género con todas sus complejidades teóricas y metodológicas. No solamente me limité a separar las variables por sexo. A través de esas investigaciones, he podido demostrar que los comportamientos reproductivos varían notoriamente según clase o estrato social y de acuerdo con las desigualdades de género.